Gracias a la estrategia del Plan de Educación Ambiental y los Proyectos Ambientales Escolares PRAE, la institución educativa El Dorado del municipio El Dorado se ha destacado por la realización de trabajos enfocados hacia una cultura ambiental y una conciencia ciudadana en la que se respete y cuiden los recursos naturales del departamento. Es un PRAE que inicialmente trataba sobre residuos sólidos, los chicos sabían distribuir en la fuente, pero pues llegamos nosotros mostrando otra clase de residuos sólidos, o sea dándole un avance que ya no se quedara en la distribución en la fuente sino que fuera a hacer otro tipo de cuidados con respecto a eso, un colegio más limpio por ejemplo, que no fuera, que terminan los espacios de recreación, de descanso y termina el colegio lleno de basuras. Entonces enseñamos pues a los estudiantes a que con una actividad lúdica como era que el alumno que botaba el papelito entonces mostrarles la carita triste porque eso no se debe hacer, así lo empezamos, empezamos a trabajar con los estudiantes para que ellos se vincularan con el proceso de arreglar el medio ambiente inicialmente en la institución. Esta iniciativa liderada por Cormacarena en la que los educadores ambientales de la corporación disponen todo su empeño y conocimiento para que los niños y niñas de esa institución aprendan la importancia de cuidar el medio ambiente a través de diferentes mecanismos como lo es el reciclaje y la transformación de materiales en desuso se vio reflejada en el proyecto ambiental Piensa en Colores. Nuestro prae se llama Piensa en Colores, es un prae muy bonito, obviamente pues argumentado bajo nuestro currículo y nuestra visión que es la parte naturaleza, la parte de lo que es obviamente reforestación y demás. 28 estudiantes de los grados novenos gracias a las capacitaciones e inducciones recibidas se convirtieron en capacitadores en otras entidades educativas para de esta manera incentivar a más niños y jóvenes a convertirse en guardianes del medio ambiente y cambiar la cultura ambiental desde las juventudes. ¿Cómo aportamos? Con esta información vamos a la escuela dando charlas de diferentes formas como juegos, sopas de letras, talleres de forma fácil y divertida para que ellos aprendan a cómo cuidar el medio ambiente o el planeta. Este proyecto ambiental, por ser uno de los más destacados, se presentó en la pasada semana de la educación ambiental en la que le demostraron a docentes, diferentes instituciones educativas y ciudadanía en general su compromiso con los recursos naturales del META.